El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad el Plan de Obras y Servicios para este curso 2022, el cual se complementará con el elaborado el año pasado por el equipo de gobierno y que todavía está en ejecución. De los 80 proyectos que asumió la institución, el 85% ya se han realizado y licitado cerca de 50 de ellos. El POS de este año destinará ayudas a 87 localidades de la provincia. Se trata de una inversión total de 6.210.000 euros, de los que 5.148.000 euros serían aportados por la Diputación y el resto aproximadamente 1.050.000 euros por los ayuntamientos para completar ese total de 87 obras repartidas, como ustedes saben y conocen y aprobadas por comisión la financiación, pues teniendo en cuenta esa discriminación positiva derivada de la población. Del total, 4.250.000 euros irán a parar a proyectos de pavimentado de calles. Otras acciones estarán vinculadas a la gestión del patrimonio municipal, saneamiento de agua o renovación de alumbrado. Además de esto, también se ha aprobado que el Certamen de Fotografía Albacete Siempre cuente a partir de ahora con una sección centrada específicamente en la fotografía turística. Uno de los soportes de promoción turística tradicionales y a la vez más eficaces son las fotografías, ya que suponen un reclamo para el turista. Captan su atención y reflejan de forma atractiva las señas de identidad del destino que se promociona. La iniciativa procede de una moción de Ciudadanos en la que se proponía inicialmente la creación de un nuevo concurso y que finalmente ha encontrado el respaldo de todos los grupos al replantearse simplemente como una categoría que premie en especial la promoción del turismo en la provincia.